Ministerio del Interior Lo que hemos denominado estos operativos macro que estamos realizando para desarticulación de bandas criminales en todo el país, es el operativo Soberanía 4, en donde hemos logrado la aprehensión de 40 individuos, desarticulando 5 organizaciones que venían operando a nivel nacional. Si bien estas organizaciones no necesariamente estaban en algunas ciudades, pero operaban prácticamente a lo largo y ancho de todo el país, incluso aquí en Guayaquil. Estas bandas y estas estructuras criminales de estos 40 individuos se dedicaban obviamente a, era una asociación ilícita a robos a domicilio, robo a personas, robo de vehículos, motocicletas, extorsión, microtráfico, tenencia ilegal de armas de fuego. El operativo que se desarrolló en Cayambe y en Santo Domingo de los Sáchilas, donde 10 personas fueron aprendidas con varias armas de fuego, reitero, y que también se habían dedicado permanentemente a extorsionar a ecuatorianos y a ecuatorianas. El operativo que desarrollamos en Pichincha y Cotopaxi, que esta era una estructura que también operaba en algunas oportunidades de la provincia de Guayas y Guayaquil, a más de las dos provincias que he mencionado, donde eran dos individuos los integrantes y se dedicaban a robo de domicilios, motocicletas, extorsión, y aquí presumiblemente estas armas habrían sido utilizadas, las armas que encontramos aquí habrían sido utilizadas para no menos de dos homicidios y asesinatos. Aprendimos en Manaví a ocho individuos con armas de fuego, con vehículos, también hemos incautado varios vehículos, y esta básicamente era una banda que se dedicaba a robo a domicilios, a locales comerciales y también robo a personas. Asimismo tenemos una banda que hemos desarticulado en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, que estaba integrada por ocho individuos, de los cuales se dedicaban, estos se dedicaban a microtráfico de drogas y también a extorsionar a personas. Finalmente, la organización que hemos desarticulado en Río Bamba y Guaquillas, esta banda básicamente tenía ya acciones específicas de tenencia ilegal de armas, e incluso uno de estos individuos había sido requerido por agresiones sexuales en Estados Unidos. En total, cinco acciones en concreto que completan el operativo Soberanía 4, con el cual llegamos a los 356 pasos ya contra la impunidad y por la seguridad ciudadana.